Da todo. Da todo Venga. Arriba Echale ¿Quiereseter campeon? Echale, venga, échale. Vamos a ir , echarle, ¿quieres ganar?, venga, ¿quieres ganar o no?, venga, quieres ser campeón venga y echarle, échale, venga, échale, venga arriba, arriba, mesa, arriba, venga, 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 échale, queremos ganarlo. Quiere cambiar, échale, échale. Venga, dos más. Echale, dos más. Venga, entregan, venga campeón, échale. Echale, ¡een ere, venga! ¡Echale! ¡Echale!